En esta elección, México tiene tres opciones, no dos, como nos quieren hacer creer. Una, la del PRI y el PAN, los eternos enemigos que ahora son aliados. Ah, más el PRD. Otra, la de Morena, que se alió con el Partido Verde y el Baester. Los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. O la nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar a su mejor futuro. Danos la oportunidad. Sigue al movimiento. Movimiento Ciudadano.